No me casé para divorciarme, pero pues nada, son cosas de la vida y pues hay que seguir adelante los dos. Chiquis Rivera, aún enamorada, nos dice qué opina de las declaraciones que hizo Lorenzo recientemente y aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles. Bienvenidos, y es que esta polémica separación que empezó como una polémica unión, lo que empieza mal, sin excepción, no acaba bien. Y así lo demostraron Chiquis Rivera y Lorenzo. Entre que Chiquis está saliendo con Mr. Tempo o no, Lorenzo le mandó a decir que la extraña, que aún la ama, que de verdad aún podría estar con ella y pasar todos los días de su vida a su lado. Pero Chiquis Rivera, esto es lo que piensa. Hay amor, hay cariño entre nosotros, eso como lo dije, lo comenté una vez, ese nunca fue el problema. Y en efecto, siempre Chiquis ha dicho que aún ama Lorenzo, que la separación fue con mucho amor y sigue siendo un misterio el por qué se separaron. Entonces le guarda cero rencor Chiquis Rivera a Lorenzo e incluso esto es lo que le decía. Yo le deseo a lo mejor, que la vaya bien en todo lo que haga y... Ya ven. Entonces, con estas respuestas Chiquis verdaderamente nos da a entender que quiere lo mejor de Lorenzo, pero totalmente lejos de ella, sin duda ya no hay esperanza, ya no va a regresar con Lorenzo, aunque le diga que la extraña, aunque le diga que la ama. De verdad, Chiquis Rivera dio vuelta a la página, puso una pinta, una raya pintada y dijo hasta aquí, ¿verdad? Ahora, ¿es verdad que la separación, que no habían querido dar detalles, han sido por causa de Lorenzo y sus adicciones y sus depresiones? Pregúntenle a él cosas que pertenecen a él, ¿verdad? Yo no prefiero no comentar sobre esas cosas. Entonces, sigue sin dar detalles de la separación, que por respeto a él, que por respeto a su mamá, que por respeto a su hija, que por respeto a todos. Entonces, siempre ha dado a entender que en realidad la causa de esta separación ha sido culpa de Lorenzo. Ahora, con este rollo de Mr. Tempo que se asociaron para un restaurante y Mr. Tempo le dio un beso frente a cámaras, se armó un show y entonces Mr. Tempo tiene fama y dicen que está utilizando simplemente a Chiquis Rivera. Chiquis puso un tuit recientemente en donde dijo, no lo puedo creer, me tendieron una trampa. Todo se dio a entender de que había sido Mr. Tempo quien le tendió toda esa trampa y por eso la estaba utilizando para tener mejor fama, tanto con sus restaurantes como él. Y pues Chiquis Rivera responde a eso. Eso era de otra cosa, eso por eso lo tuve que bajar, porque la gente empezó a pensar cosas así. Y no, no, no. Entonces dice que eso de la trampa no tenía nada que ver con Mr. Tempo, o sea, al parecer pues las cosas están bien todavía entre Mr. Tempo y ella. Pero aquí la cuestión es, algún día vamos a saber qué rollo con esta separación, qué pasó, qué hizo, que si hay tanto amor de por medio entre Lorenzo y Chiquis, ¿por qué no están hoy juntos? Algún día de esos van a saber ustedes los detalles, siento que ahorita no es el momento. Seguiremos con la duda, seguiremos con las suposiciones. Ni Chiquis ni Lorenzo quieren decir la razón, aunque sinceramente yo sí pienso que fue por las depresiones, ansiedades y adicciones de Lorenzo. ¿Pero tú qué opinas? Déjamelo en comentarios, no olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal, suscríbete, activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Este es el muro de la fama. Yo soy Claudia Bichman y nos vemos en otro video.